Música Mira que hay un poco de las armas Me pregunta cómo llegar aquí Debes ser mi día suerte Las nuevas armas solo para mí ¿Qué estás haciendo? Son mis armas Volver a mi verdadero Lo siento No tiene idea de que eran tuyos No hace falta que me dulces en el marco ¿Por qué es lo que le pasa? ¿Qué está pasando ahí fuera? No hay violencia en todo mi pasado Don Quijote paso de distancia ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Fuera! Don Quijote Don Quijote ¿Cómo usted lo solicitó antes? ¿He deseado hacerte un compañero? Les pido que nunca volvería aquí que han causado mucho daño hoy Lo siento por todo lo que les he querado Muchas gracias y pronto No volverá jamás Hola, buen señor Que son dos vendedores Se pregunta si le gustaría comprar la armadura Son las mejor armadura Es nunca, nunca ley de curadora Me gustaría hablar de estas más Si ustedes dos no les importa ¿Se puede bajar de sus cabellos para hablar conmigo? ¿Tú crees Dulcina es muy chica bonita todo el mundo? ¿Cómo podemos saber si ella es hermosa si nunca las has visto? ¡Tú es un idiota! Dulcina es muy chica bonita todo el mundo ¡Ah! 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 ¡Darquijote aquí, aquí! ¡Esta!